Otra vez se invaden las vías exclusivas, ¿verdad? La del Metropolitano es una de ellas, donde se encuentran Marcos, Matías, porque esta madrugada dos adolescentes murieron atropelladas porque invadieron precisamente esta vía. Vamos contigo, Marcos, con todos los detalles a esta hora del día. Estamos en Independencia, a la altura del pasaje El Ángel, frente a la UNI. Y aquí lo que vemos es policía versus policía. Hemos sido testigos ya de un vehículo conducido por un mayor con el uniforme, con los galones en el hombro, detenido en este lugar por invadir la vía del Metropolitano. Sin embargo, la policía de tránsito de Norte 1 inmediatamente detuvo el vehículo y le aplicó la papeleta a 396 soles. También hemos visto a la policía contra el ejército, un vehículo de grandes dimensiones del ejército, esos tipos portatropa, venía circulando desde Caquetá hasta este punto y también fue detenido por la policía de tránsito Norte 1. Y así, son cerca de 10 vehículos los que hemos visto, como la policía los ha intervenido por ingresar indebidamente a la vía del Metropolitano. Hay que recordarle a las personas que solamente pueden ingresar a la vía del Metropolitano los vehículos como las ambulancias y sí, en algunos casos, los vehículos policiales, siempre y cuando estos atiendan una emergencia real y tengan las circulinas prendidas y la sirena activada. No es que por, como también vimos hace unos instantes cómo intervienen a una patrulla de la comisaría de Santa Luz Mila y su excusa era, no, es que tengo que llevar a mi detenido a pasar examen del médico legista en Aramburú. Señores, no pueden ingresar a la vía del Metropolitano para, digamos, cumplir su función. Tiene que ser la cola respectiva, comerse su tráfico como la gente normal y no utilizar la vía del Metropolitano porque esto puede terminar en tragedia. Acá están los agentes de la Policía de Tránsito, está también el personal de la ATU, están poniendo orden en este punto porque constantemente en esta zona y, digamos, en el ingreso a la zona de Caquetá siempre ingresan indebidamente a la vía del Metropolitano tanto motos como vehículos, incluso en algunos momentos hasta mototaxis ingresando acá a la vía del Metropolitano. Entonces, estamos aquí justamente con los agentes de tránsito, ya van colocando más de 10 multis en lo que va el transcurso de la mañana y están atentos a cualquier otro vehículo, Pamela, Claudia, que proceda a invadir esta vía exclusiva del Metropolitano. Una consulta, Marcos. Entiendo el tema de la policía y de los otros vehículos de emergencia que solamente lo van a poder hacer cuando se encuentren en esa situación, pero ¿cómo diferenciar? Porque si un conductor de un patrullero quiere hacerse el vivo, pues prende la circulina y ya está. Y de repente no se está yendo a ninguna emergencia, solo quiere ir rápido a que no se le enfríe el podio a la brasa, no sé, me imagino. ¿Quién verifica eso? Claro, por eso aquí está la policía de tránsito para poder verificar. Incluso hemos visto cómo les piden sus brevetes a los policías que están, digamos, en una patrulla de la comisaría, les quitan sus brevetes y hemos visto acá hace algunos instantes cómo le han colocado la multa a estos efectivos que han hecho mal uso de la vía del Metropolitano. Y se argumentan de que están deteniendo la posibilidad de acudir rápido a una emergencia. Ese también es un punto, ¿no? Porque dicen, me estás haciendo perder tiempo, tengo que ir a recoger a tal persona o tengo que ir a dejar a tal detenido. No, solo es para casos de emergencia, digamos, necesarias. Por ejemplo, una persecución a una persona que se está fugando de repente, que acaba de cometer algún delito, o en todo caso la atención a un incendio. En esas circunstancias exclusivamente, o en caso de que una persona esté, digamos, entre la vida y la muerte y tenga que ser evacuada de manera inmediata. En esas circunstancias sí, pero no puede ser, por ejemplo, si están trasladando sillas, si están trasladando al personal. En esos casos está completamente prohibido y se va a proceder a multar. Bien, así es, así es. Para todos, para todos. Así que vamos a estar atentos, hay que lamentar lo que ha ocurrido esta madrugada. Son dos chicas las que lamentablemente murieron. Gracias a Marcos Matías. A las 8 con 19, Panorama hizo un informe respecto de la contaminación.